Para muchos expertos se debe tomar en cuenta lo que está sucediendo en la comunidad internacional para entender qué tan complicado es el escenario que se vive entre Estados Unidos y Rusia o entre la OTAN y Rusia. Y es que, haciendo eco de este análisis o de estas palabras, ahora se está diciendo algo bastante contundente que puede demostrar que la situación realmente se está saliendo de las manos. Y es que un cuerpo de élite de asalto aéreo de Estados Unidos se despliega en Europa por primera vez en casi 80 años. Estamos hablando, obviamente, de una situación en la cual se está requiriendo de enviar equipos y grupos de élite a partes de Europa, donde supuestamente se dice que no va a haber un conflicto armado, que la situación no va a escalar. Todos aseguran que esto es algo que se va a terminar resolviendo, al menos entre Ucrania y Rusia, porque la OTAN no tiene nada que ver. Pero, sin embargo, países como Estados Unidos empiezan a liberar a sus élites militares, a sus grupos de élite, que evidentemente tienen la mayor experiencia disponible en el campo de batalla, para una situación que, según ellos, no va a suceder. Claro, en esta situación también está la frase, más vale prevenir que lamentar. Pero si estás previniendo algo, es porque, de todas maneras, existen situaciones que pueden salir de control. Situaciones en las cuales el cálculo que tanto se le dice a la prensa, a la comunidad internacional, a la propia población, no es tanto como el que se afirma. Esto de que, de todas maneras, no va a suceder nada, aparentemente no es real. Y en este contexto, ya muchos empiezan a cuestionarse por qué Estados Unidos empieza a tomar medidas tan contundentes. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal, si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. La 101 División Aerotransportadora, cuerpo de élite de asalto aéreo del Ejército de Estados Unidos, ha sido finalmente desplegada en la frontera de Rumania con Ucrania por primera vez en casi 80 años para realizar maniobras militares. Nuevamente, entonces, este argumento de las maniobras militares, que son simples ejercicios, nada fuera de lo común, todo rutinario, tomando en cuenta que se está liberando un equipo de élite que no se utilizaba en 80 años, demuestra pues que la situación no es precisamente tan típica o tan regular o tan normal como se quiere pintar. En ese sentido, las tropas de Estados Unidos establecieron una guarnición en la base aérea militar rumana. Alrededor de unos 4.700 elementos del cuerpo de élite ha sido desplegado para fortalecer el flanco oriental de la OTAN. Por el momento, tropas rumanas y estadounidenses han desarrollado ejercicios conjuntos en tierra, también en asalto aéreo, con rondiles reales de tanques y detonaciones de artillería real. Claro, en ese sentido, recordemos que incluso no hace mucho, el propio gobierno norteamericano pues reconoció que los ejercicios militares no son simplemente un hecho en el cual evidentemente vamos a ver qué pasa o se asume algo que en realidad nunca va a suceder, sino más bien que se están preparando para el peor de los escenarios posibles. Y esta es una situación en la cual se debe tomar en cuenta lo que realmente está sucediendo en la relación entre Estados Unidos y Rusia. Ahora, ellos mismos han dicho que están listos para defender cada pulgada del suelo de la OTAN. Traer, y también en este caso, este tipo de capacidades demuestra pues que la situación, primero, no se está tomando como una broma y segundo, puede terminar escalando en segundos y por eso Estados Unidos ha empezado a enviar a sus grupos de élite y como hemos comentado, en las fronteras entre Ucrania con algunos países, en este caso de la OTAN. Ahora, en ese sentido, esto no ocurre por una situación simplemente de, bueno, así estaba esquematizado y vio la casualidad. Esto ocurre en medio de la tensión que existe entre el país norteamericano y Rusia precisamente por el conflicto en Ucrania y por las palabras de la propia María Zajárova, portavoz del Kremlin, la cual dijo que el hecho de que la OTAN esté enviando armas a Ucrania también significaba que esto es una amenaza directa para Rusia y puede terminar trayendo, o por así decirlo, jalando a los países de la OTAN a una guerra con Rusia. En un segundo punto igual de relevante, la situación en Europa está bastante complicada, empezando con Alemania, donde ya empezaron también las protestas, los desacuerdos y el enfado por parte de la población. Habíamos comentado lo que sucedió en Italia, lo que sucedió en el Reino Unido, lo que sucedió en Francia, pues ahora le toca a Alemania. Y es que los alemanes acaban de hacer una protesta en Berlín contra las medidas del gobierno frente a la crisis energética. Manifestantes se reunieron en la capital de Alemania y otras ciudades para protestar entonces contra las políticas precisamente del gobierno, y en este caso el canciller alemano Lapp Scholz sigue intentando buscar algún tipo de solución a este escenario. Ahora, la manifestación se denominó a ellos mismos solidaridad ante la crisis, crear seguridad social y acabar con la dependencia de los fósiles. En Dresde también se llevó a cabo esta situación en Frankfurt, en Hannover, en Stuttgart y en otras localidades, donde se celebraron concentraciones similares en las que activistas demandan un futuro seguro, social y sobre todo, más importante y tal vez para todos en Europa, sostenible. Los manifestantes exigieron que los fondos gubernamentales para encarar el aumento de los precios, por ejemplo, la energía del país europeo se distribuya de mejor manera y que también esto se dé para subsidios para las personas más pobres. Claro, existe un descontento bastante marcado en los países de la Unión Europea precisamente por el tema energético y en este sentido recordemos que uno de los desencadenantes ha sido las sanciones de la Unión Europea al sector energético ruso, lo cual está generando este tipo de desacuerdos en los cuales incluso hemos visto salidas de funcionarios, como es el caso por ejemplo del Reino Unido, aunque el Reino Unido para algunos ya se está volviendo un punto y aparte, ya que después de la salida de Liz Truss que presentó su dimisión en su carta enviada incluso al rey, en este contexto tan curioso por así decirlo, ahora se está boceando una nueva persona para ocupar este cargo. ¿Quién sería? Pues nada más y nada menos que el propio Boris Johnson y es que el propio Johnson acaba de recibir el apoyo de unos 100 diputados para volverse a postular como primer ministro británico. Así es, después de la situación del partygate y a pesar de que un grupo, en este caso no solamente de ciudadanos y manifestantes porque hasta manifestaciones subieron, sino también de funcionarios y de investigadores, solicitaron que Boris Johnson sea apartado incluso del parlamento, en esta situación no ha perdido al menos su cargo como parlamentario, pero no es el primer ministro, aunque aparentemente en este contexto tan problemático, el ex primer ministro británico Boris Johnson estaría recibiendo el apoyo de unos 100 parlamentarios necesarios para que pueda participar ya en la elección del primer ministro del Reino Unido. Además, recordemos que en el Reino Unido existe una premura, una situación bastante complicada a la hora de tener algún tipo de reemplazo, hasta se habían fijado una fecha, el 31 de octubre. Anteriormente, Johnson había regresado al Reino Unido en medio de informes sobre una posible nominación de su candidatura a primer ministro otra vez. Boris Johnson entonces contaría con el apoyo de unos 100 parlamentarios, lo cual posibilitaría que se vuelva a presentar. Ahora, los candidatos deben asegurarse siempre de tener al menos 100 legisladores para poder participar de la votación, solo entre los miembros del partido conservador y obviamente Boris Johnson encaja en toda esta situación. El ex ministro de finanzas, Richie Sunak, nuevamente que perdió, en este caso contra Liz Truss, se está perfilando como el líder de hecho en esta carrera para sustituir a Truss. Él es en realidad el que terminó renunciando en la administración de Boris Johnson y por el cual también se desencadenó esta ruptura total dentro de la administración Johnson en el cual al final terminó presentando su dimisión. Pero este tipo de situaciones que se viven en Europa, precisamente por la crisis energética, para muchos expertos no es otra cosa que el resultado de las sanciones impuestas a Rusia. Ante este escenario y tomando en cuenta lo que se vive en diferentes países donde se ven manifestaciones o en otros donde no se sabe bien quién va a estar al cargo, precisamente por una crisis energética que todavía de nuevo decimos no ha empezado. ¿Qué opinas tú? ¿Esto es una mera demostración de lo que se viene cuando empiece el invierno como tal y los momentos más críticos en Europa? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.